El tiempo se ha ido volando hermano, este, y muy agradecido de una manera especial con el pastor hermano, ya que las enseñanzas que nos ha dado hermano, han sido de mucha bendición para nuestras vidas, verdad, quien no ha aprovechado aleluya sus enseñanzas porque no ha querido, pero Dios nos ha bendecido aleluya, verdad, este, Dios nos ha cuidado, Dios nos ha preparado, verdad, para que lleguemos hasta donde hemos llegado. Tengo una alabanza hermano, este, bien preciosa, que manifiesta el agradecimiento que hay en mi corazón hermano, con todo, verdad, este, con Dios primeramente hermano, porque sin Él estamos perdidos hermano, agradezco, y siempre lo agradecido, yo siempre he dicho, por la abuela que Dios me dio, por la abuela que Dios me dio, la abuela puso los cimientos, aleluya, que, 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 de quien nosotros, todos los sobrinos de quien nosotros somos hoy. Ella decía, aleluya, cuando, este, había una parte, me recuerdo, este, y preguntaban quién va a traer una alabanza un domingo, la abuela decía, este, mi nieto va a traer una alabanza, entonces, y uno decía, no, sí, sí, usted va a traer una alabanza, entonces, este, usted se las ingeniaba, pero eso nos enseñó hermanos, nos dio una lección tremenda, verdad, este, a servirle a las señores desde pequeños, este, este, y tengo una alabanza, a Dios sea la gloria, aleluya, que sin, todo lo que tenemos, y lo que poseemos, lo que pensamos, el que podemos ser hermano, verdad, se lo debemos todo al Señor. Como agradecer Lo que Dios por mí ha hecho, y sin merecer, el Dios su sangre, carmesí, O ni las botes, o ni las botes, de un millón de ángeles, lo expresarán, mi gratitud. Todo lo que soy, y lo que al menos sé, lo debo todo a Él. Amor, sea la gloria. Amor, sea la gloria. A goce a la gloria por lo que hizo en mí, tu sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. A goce a la gloria por lo que hizo en mí, y quiero vivir para Él, y agradarle su pueblo a Él. Si alguna fama viene hacia mí, será toda para el Salvador. Y con su sangre me ha salvado, con su poder me ha levantado. A goce a la gloria por lo que hizo en mí.